Filosofía de la ciencia, historia y práctica es un libro de Mauricio Suárez Ayer, que es profesor de filosofía de la ciencia en la Universidad Complutense de Madrid. Se trata de una obra en la que conviven la divulgación, la docencia y la investigación. Una de las tesis que el profesor Suárez defiende en este libro es la de que el origen de la actual filosofía de la ciencia está en el positivismo lógico del círculo de Viena, lo que implica que la actual filosofía de la ciencia no tiene un origen norteamericano sino europeo. Mauricio Suárez nos acompaña hoy en Sin Distancias y para hablar con él sobre este trabajo nos acompañan también María Jiménez Buedo y David Teira Serrano, profesora y catedrático respectivamente de filosofía de la ciencia en la UNED. Saludamos a nuestros oyentes para hablar de filosofía de la ciencia un día más, hoy con Mauricio Suárez. Hola Mauricio. Hola, ¿qué tal? Y María Jiménez Buedo. Hola, ¿qué tal? María, ¿qué tal? Mauricio Suárez es el autor de filosofía de la ciencia, historia y práctica que acaba de publicarse en Tecnos. Mauricio es uno de nuestros filósofos de la ciencia más internacionales y se ha propuesto acumular toda esa experiencia que ha adquirido en clases a lo largo y en todo el mundo para ponerlos en un manual que renueve un poco el género en nuestro país. Y María Jiménez Buedo es profesora de filosofía de la ciencia en la UNED, ha trabajado mucho en filosofía de las ciencias sociales y su experiencia docente también pivota sobre manuales y filosofía de la experimentación. Y entre ambos han creado una conversación para ponernos al tanto de todo lo que estos manuales pueden hacernos aprender hoy en día sobre esta disciplina de la filosofía de la ciencia. Así que como testigo de vuestra conversación os escucho vuestras preguntas. Gracias. Pues Mauricio, primero decir que nos ha gustado mucho tu libro y que te felicitamos por él. Y en el prólogo dedicas un espacio a describir quién es el público potencial de este libro manual. ¿Podrías explicarnos ahora para quién lo has escrito y quién crees que se puede beneficiar de su lectura? Sí, claro. Bueno, este libro pues lo llevo confeccionando muchos años a partir de toda mi experiencia docente en, como decía antes David, un número ingente de universidades a lo largo y ancho del mundo. Y por lo tanto, pues es un libro que tiene sobre todo una, y en primer lugar, una función y origen docente, ¿no? O sea, que lo he utilizado como fuente de mis clases a lo largo de muchos años en distintos contextos y poco a poco he ido destilando lo que son los temas más importantes, lo que es una asignatura genérica en filosofía y de la ciencia, que puede funcionar como una aproximación a la disciplina en muchos contextos docentes y universitarios diferentes, ¿no? En ese sentido, pues es un manual que a mí al menos me parece que tiene una gran flexibilidad y que puede emplearse de forma muy distinta en muchos contextos distintos. ¿Qué temas tratas para que nuestros oyentes sepan qué hay en el índice? El libro tiene diez capítulos, está dividido en dos partes. Una parte se corresponde con lo que sería la primera fase o etapa de la filosofía de la ciencia que ubico a partir del círculo de Viena, que considero el origen histórico de la filosofía de la ciencia tal y como la practicamos hoy en día. Más o menos viene a ocupar los primeros 50 años, hasta en torno a los años 1970. Y la segunda parte del libro se ocupa de cuestiones filosóficas en filosofía de la ciencia que han sido primordiales en los últimos 50 años, a partir de los años 70, sobre todo el problema del realismo científico, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de la audiencia, quería decir, aparte de esta función docente, cuando por fin me puse a escribir el libro y redactar lo que era un conjunto de notas docentes muy diversas y variadas y componer un libro que tuviese la estructura orgánica de un libro y se pudiese leer como tal, pues acabé apasionándome con algunos de los temas y metiéndome de lleno en alguna investigación importante con un par de temas fundamentales del libro, que fui expandiendo y también de una forma un tanto esencialista destilando los temas más fundamentales, pero ya a nivel de lo que sería un lector más avanzado, quizá un investigador, ¿no? Entonces en ese sentido el libro es un tanto híbrido porque intenta complacer y ser útil a distintas audiencias simultáneamente, tanto los estudiantes de grado y de máster en faculdades de ciencias y de humanidades como ya investigadores más avanzados que estén trabajando en temas un poquito más sofisticados en la historia de la filosofía de la ciencia, ¿no? Quizá una de las cosas que más distingue este libro de otros al uso es el énfasis en la historia intelectual que haces de la filosofía de la ciencia y que este énfasis aparece ya en el título de tu libro, Filosofía de la ciencia, historia y práctica. Queda claro que tú quieres reivindicar a lo largo del libro lo que entiendes que ha sido un olvido del legado neopositivista en la filosofía de la ciencia actual. Estos olvidos nos habrían llevado a hacer una mala historia intelectual de la disciplina, pero ¿crees también que nos llevan a hacer una mala filosofía de la ciencia? ¿Y si es así, en qué sentido? Pues sí, en efecto. Yo creo que cuando uno empieza a estudiar a fondo los orígenes históricos de la filosofía de la ciencia en el círculo de Viena y en el llamado neopositivismo pues se encuentra con variadas y muy interesantes sorpresas. Esto es algo que realmente puedo decir de primera mano porque me pasó a mí. Cuando empecé a componer la parte más histórica del libro pues me metí de lleno en una investigación muy pormenorizada de la nueva historiografía que se ha venido componiendo los últimos 20 años o así de la filosofía de la ciencia original del círculo de Viena y me encontré con auténticas joyas. Realmente hay una literatura apasionante sobre la historia del neopositivismo y del círculo de Viena que confunde muchas de nuestras expectativas, prejuicios y mitos más asentados. No ya de filósofos de la ciencia que yo creo que hemos ido corrigiendo nuestra visión de los orígenes y hay incluso asociaciones muy asentadas entre nosotros como HOPOS, la History of Philosophy of Science Association que trata desde hace 20 o 30 años estos temas con mucha profundidad. Yo diría que incluso más entre los filósofos no necesariamente especialistas en filosofía de la ciencia. Ponnos algún ejemplo de esto para que nuestros oyentes sepan que... Bueno, no voy a decir nombres y apellidos. Bueno, estamos en antena pero hay confianza. Pero yo diría que una gran parte de la historia de la filosofía tradicional que se hace en nuestro país pero en todos los países europeos que tiene una versión del neopositivismo, de lo que es la filosofía de la ciencia en su origen neopositivista que no se ajusta a lo que es la realidad histórica del movimiento. Entonces, bueno, pues tú te encuentras en las clases con alumnos que han aprendido una versión de lo que es el neopositivismo que realmente no hace justicia a la historia, no ya intelectual y filosófica de lo que son los orígenes que discuto en el libro Neocantianos de la filosofía neopositivista, sino también al contexto social y cultural de los mismos neopositivistas. No se entiende a veces hasta qué punto estos eran pensadores comprometidos social y políticamente en su tiempo, en la Austria de entreguerras, el exilio de los neopositivistas que tiene orígenes políticos y que se corresponde con la represión que sufrieron a manos del régimen nazi, su posterior refugio en Estados Unidos. Esto hace que a veces la gente piense que el neopositivismo es una filosofía tecnocrática de origen anglosajón, cuando en realidad no podría tener orígenes más profundamente europeos que los que tienen las filosofías de Carnap, Noiraz, Reichenbach y los neopositivistas más conocidos. Entonces, creo que no solamente nos ayudaría una reconsideración de la historia de nuestra disciplina de la filosofía de la ciencia, hacer mejor filosofía de la ciencia. Yo creo que eso ya está pasando. Se hace una filosofía de la ciencia mucho más atenta hoy en día a los orígenes reales del neopositivismo, sino que diría que sobre todo en filosofía en general, fuera de la filosofía de la ciencia, creo que se haría una filosofía, sobre todo en su parte más epistemológica y lo que concierne a la teoría del conocimiento, mucho más apreciativa de las contribuciones de la filosofía de la ciencia de lo que habitualmente se hace. Y podría ir incluso más allá y diría que en algunas áreas de las humanidades también hay una versión recibida de lo que es el neopositivismo y la filosofía de la ciencia que no es justa, apropiada con la realidad de su historia y donde creo que esta nueva forma de entender los orígenes de la filosofía de la ciencia nos podría llevar a sinergías y a debates más constructivos con otros filósofos y con otros pensadores en las humanidades de lo que a veces nos ocurre. O sea, la filosofía de la ciencia creo que podría tener una función y un rol mucho más central a muchas de las disciplinas humanísticas y a la filosofía en general si se entendiese mejor su origen histórico. Tú describes el compromiso neopositivista con el estudio detallado de la práctica científica sin prescripciones filosóficas de ningún tipo como uno de los legados más obvios a la filosofía de la ciencia actual. Para algunos este compromiso se ha traducido, como tú describes en el caso de Cartwright, en términos de la naturalización de la metafísica, pero para otros este giro a la práctica se traduce en la idea de que la mejor filosofía de la ciencia es aquella en la que los filósofos contribuyen a debates científicos contemporáneos con aportaciones conceptuales o que en todo caso estudian casos de estudio en los que los científicos encuentran dificultades que no pueden solventar con sus herramientas. Para algunos filósofos de la ciencia más clásicos esto sería una especie de renuncia de una idea más pura de la filosofía. ¿Dónde te situarías tú en esta tensión? Bueno, esa pregunta es realmente interesante porque es verdad que hay una dialéctica entre lo que hacemos muchos de nosotros hoy en día, el estudio de las prácticas científicas y una filosofía realmente comprometida con el estudio detallado de las diversas metodologías de las ciencias. Yo en el libro digo que esto en realidad tiene raíces en el neopositivismo, aunque a veces se entiende como una respuesta a las deficiencias del programa neopositivista, pero muchos neopositivistas en muchos de sus momentos, más felices diría yo, ya anunciaron todo este desarrollo filosófico del estudio de las prácticas científicas. Se ve más claramente en pensadores como Otto Noirath que en otros como Moritz Schleck, que eran más fundamentalistas. O sea que plantear que esta nueva filosofía de la práctica sea una especie de rechazo de la filosofía de la ciencia anterior ya me parece en sí una cierta forma de tergiversación histórica de la disciplina. Y esto es parte de lo que hago en el libro, es reivindicar que muchos de estos estilos filosóficos contemporáneos pues tienen un origen en el neopositivismo, que los neopositivistas, lejos de ser contrarios a ello, eran bastante simpatizantes de la idea de que se requiere un estudio pormenorizado de la práctica científica para fundamentar ningún tipo de elección filosófica. ¿Hasta qué punto para un filósofo clásico esto supone un rechazo de la filosofía? Bueno, vamos a ver, puedo entender que haya filósofos con aspiraciones de orden metafísico que quieran fundamentar todo el conocimiento humano en una especie de primera filosofía y es posible que este proyecto de la primera filosofía, la disciplina fundamental que de alguna manera da sentido a todas las demás disciplinas, pues se vea comprometido por esta idea de que lo que sobre todo merece la pena desde un punto de vista filosófico y el único proyecto realmente viable es más bien un proyecto inverso que empieza por las prácticas y deriva a lecciones filosóficas de esas prácticas. Pero bueno, yo a veces me pregunto si este proyecto de la primera filosofía es realmente el único proyecto desde el que se puede entender la historia de la filosofía y la verdad es que me parece que no, o sea, entre otras cosas porque esta idea de la primera filosofía o de la filosofía como la materia fundamental es bastante moderna, no es una aproximación o una idea sobre la filosofía que tuviesen los antiguos griegos o incluso los medievales, ¿no? Me parece que como mucho nace con Descartes, con toda esta idea de la fundamentación de todo el conocimiento en una serie de principios indubitables y que no se pueden poner de ninguna manera en duda a partir de los cuales se puede reconstruir todo el conocimiento humano, ¿no? Bueno, pues quizá es posible que suponga un rechazo de este tipo de aproximación tan moderna a lo que es la filosofía, pero en tal caso no sería la primera vez que la filosofía a lo largo del siglo XX ha rechazado los presupuestos de la reconstrucción cartesiana del conocimiento. Uno tiene que ser Richard Rorty, ¿no?, para poder criticar esta idea de la gran primera filosofía, ¿no? Está toda la tradición pragmatista con Quine y también está toda esta tradición neocantiana que también rechaza esta pretensión, ¿no? Por lo tanto, bueno, es posible que a algunos filósofos le moleste esta idea de que la filosofía no puede fundamentar todas las demás disciplinas, sino que la buena filosofía se produce, se practica un poco al albur y mediante el estudio de sus imbricaciones con otro tipo de disciplinas, pero me parece que no sería un rechazo que es nuevo y hay razones de peso para suponer de manera independiente que este tipo de primera filosofía es inviable, ¿no? No creo que perdamos tanto y, sin embargo, tenemos mucho que ganar. En tu libro calificas como cuestión abierta la idea de que el vallesianismo sea o no el verdadero heredero del neopositivismo. ¿Podrías quizá abundar en esta cuestión ahora? Explicando lo que es el vallesianismo. Sí, bueno, muy bien. En efecto, tengo un capítulo entero en el libro que dedico a esta cuestión y que, sin dudas, pues es el capítulo más duro desde el punto de vista técnico, el de más difícil lectura para alguien que no tenga, pues, algunos rudimentos de teoría de la probabilidad o de lógica de primer orden. El vallesianismo es una escuela muy genérica, tal y como yo lo defino en el libro, que lo que hace es suponer que toda la racionalidad científica se apoya sobre nociones de evidencia probabilística, ¿no? Y esta idea es la idea de que cuando hacemos una evaluación de cualquier tipo de evidencia científica a favor o en contra de una tesis o de una teoría científica, lo hacemos implícita, sino explícitamente mediante el uso de reglas formales de tipo probabilístico. Y en concreto, los vallesianistas lo que defienden, los vallesianos, lo que defienden es la idea de que lo que hacemos cuando evaluamos el valor de la evidencia a favor o en contra de una teoría es evaluar una probabilidad condicionada, lo que se conoce técnicamente como la probabilidad condicionada de la teoría a la luz de la nueva evidencia que hemos aprendido, ¿no? Entonces, es una forma muy genérica de entender lo que es el concepto de evidencia y todos los diversos conceptos que se siguen de este, como por ejemplo el de confirmación científica, el de estabilidad de una teoría, el de falsificabilidad de una teoría, el de, en general, apoyo evidencial de una teoría, y hacerlo todo ello a través de las herramientas formales de la teoría de la probabilidad. Esto tiene raíces indudables en el positivismo, en el neopositivismo, y en concreto en Rudolf Carnap, que inauguró lo que se conoce como el proyecto de la lógica inductiva, que es una versión del vallesianismo, ¿no? Y muchos de los principales defensores del vallesianismo contemporáneos, pues son o bien discípulos de los neopositivistas o declarados neopositivistas en su orientación filosófica. Por ejemplo, famosamente Dick Jeffries, que es uno de los fundamentales más importantes contribuyentes a todo el desarrollo del vallesianismo filosófico como disciplina filosófica. Así que yo sí lo veo como una especie de desarrollo de algún tipo de las inquietudes neopositivistas. El uso que hace las herramientas o técnicas formales de la probabilidad para lucidar conceptos fundamentales de la práctica científica me parece que es característicamente neopositivista, pero por otro lado creo que va más allá del neopositivismo, en el sentido de que presenta herramientas dinámicas en la evaluación de las creencias que no son necesarias en el contexto del neopositivismo, van más allá de lo que muchos neopositivistas hubiesen apreciado. Y al mismo tiempo también, quiero decir, no creo que sea el único heredero del neopositivismo o el principal. Hay otros tipos de filosofía de la ciencia, el instrumentalismo teórico, el empirismo constructivo de Van Frassen, que beben en esos orígenes neopositivistas, pero de otra manera. Van Frassen no es bayesiano y sin embargo es un tipo de neopositivista sofisticado. Entonces sí creo que es un heredero del neopositivismo y en el capítulo quinto lo presento como tal, pero no creo que sea el único heredero del neopositivismo. En realidad creo que toda la filosofía de la ciencia contemporánea es heredera del neopositivismo. Todos somos los hijos de Carnap, de Neurath y compañía. De Gengis Khan de la filosofía. Tuvo muchos hijos. Algunos incluso no conocidos o no reconocidos oficialmente. En los capítulos 7, 8 y 9 del libro los dedicas al debate realismo-antirrealismo, a su origen y evolución histórica y también a la cuestión de si está o no encallado este debate. ¿Cuál sería para el balance final de este debate? Bueno, pues en el libro lo que hago es que abordo todo lo que es el desarrollo del problema del realismo científico a partir de los argumentos originales que han sido muy influyentes de Hilary Putnam y acabo un poco con la evaluación de todo el debate de Arthur Fine, un filósofo no excesivamente conocido en España, no excesivamente conocido en general, con el que yo sí he tenido mucho trato y con el que he debatido mucho y que me interesa mucho su aproximación a estos problemas. Fine lo que defiende es una especie de, podríamos llamar, silenciosismo. En inglés el término es quietism. Quietismo. Quietismo, sí, quizás sea la mejor traducción. Acerca del debate global del realismo científico sobre la naturaleza de la ciencia en general. Entonces, lo que viene a decir Fine es que aplicando las lecciones del típico Wittgenstein tardío, de los llamados silenciosistas o quietistas. Dices en el libro que el término es español, revíndicalo. Muy bien, pues vamos a denominarlos. Vamos a inaugurar un nuevo término aquí en esta entrevista filosófico. Pues sí se puede decir que el debate global acerca de la naturaleza de la ciencia ha fenecido, ha fallecido como tal, como consecuencia del impasse al que han llegado estos argumentos. Lo que dice Fine, sin embargo, es que ese debate continúa a nivel local o particular. Entonces, lo que pasamos a defender aquellos de nosotros que creemos que el debate tiene un papel, pero tiene un papel muy distinto y ha mutado en otro tipo de debate, es que el tema del realismo y del instrumentalismo se debe dirimir en el contexto de cada una de las distintas aproximaciones y diversas prácticas científicas. Y puede tener resoluciones distintas en cada contexto. Es decir, puede que sea apropiado un realismo científico para, por ejemplo, los compuestos químicos y no lo sea, por ejemplo, para las partículas subatómicas. Puede que lo sea para las partículas atómicas, pero no para los quarks. Puede que lo sea para algunas de las fuerzas que operan en entornos sociales, pero puede que el instrumentalismo sea más apropiado para entender cómo figura, pues, por ejemplo, en la teoría general del equilibrio en la economía, algunos conceptos clave como desempleo, la inflación, la curva de Phillips. Hay, por tanto, diversas resoluciones de este debate que se pueden dar en distintos contextos científicos diferentes. No se puede prescribir una solución global a este debate en general. En este sentido, el debate muta de lo que era en sus inicios en los años 70 y 80. Cuando se inicia este debate, se inicia un poco en respuesta a esta búsqueda quimérica del santo grial de los metodólogos de los años 70 y 80, que era un intento de definir la ciencia como actividad y de demarcarla o separarla de las otras actividades. Ahora, esa quimera ya no se intenta responder mediante este debate, sino que el debate ha pasado en consonancia con nuestro interés en las prácticas. Ha sido un debate mucho más interno, particular, de las distintas disciplinas científicas. Terminas el libro con un capítulo sobre el realismo experimental. ¿Piensas que hay una epistemología propia del experimento y esta nos permitiría albergar un realismo de los fenómenos que no estuviera ligado a las teorías? Pues sí, la respuesta así directa a esa pregunta sería que… En efecto, sí lo creo y lo defiendo en el décimo capítulo. Lo que sí creo es que quedan todavía muchos flecos abiertos en este proyecto de lo que se conoce como el nuevo experimentalismo, que es un tipo de aproximación filosófica al tema del realismo en las ciencias más experimentales que inauguraron filósofos e historiadores de la ciencia como Peter Gallison, Nancy Cartwright y Ian Hacking, lo que se conoce como la Escuela de Stanford, una serie de filósofos que coincidieron en la Universidad de Stanford a finales de los años 80, principios de los 90. Y sí creo que es una aproximación muy útil a este tema del realismo científico. Creo que siempre teniendo en cuenta estas enseñanzas de Fine y de estos debates más generales, creo que se puede abordar cuestiones mucho más particulares y locales en las distintas prácticas mediante una serie de estrategias de estudio de las metodologías experimentales más fundamentales que se utilizan en estos campos y que a partir de estas técnicas de inferencia causal básica experimental se puede llegar a conclusiones de tipo realista acerca de qué tipo de entes podemos suponer que realmente existen como parte de la realidad material que nos circunda y que podemos llegar a controlar, cuyas propiedades causales podemos llegar a conocer, podemos llegar a manipular y utilizar para beneficio nuestro y de la humanidad en general. Todo va a ser para los filósofos. En efecto. Bueno, si tenemos algún tipo de buena función social que cumplir, supongo que es precisamente la de intentar descubrir qué tipo de estrategias cognitivas podemos utilizar para descubrir o hacer manifiestas algunas de estas propiedades causales de estos entes materiales. Bueno, ya la última pregunta que te haríamos. En el prólogo del libro haces algunas reflexiones comparativas sobre la manera de enseñar filosofía de la ciencia en distintos países. ¿Cómo ves el panorama de la filosofía de la ciencia en España? Bueno, yo lo veo muy bien. O sea, yo me lo he pasado fenomenal aquí con vosotros y eso pues, ¿qué puedo decir? Mejora mucho. Creo que las cosas están bien. La filosofía de la ciencia en España hay muy alto nivel. Hay gente muy buena trabajando. Hay una internacionalización creciente de nuestras actividades. Y lo único diría que nos echa un poquito para atrás un poco todo lo que es la parte institucional en las universidades en la que, bueno, todos sabemos cuáles son los problemas que acaecen en las universidades españolas. Para quien no lo sepa, por ejemplo. Bueno, hay un grado más elevado de endogamia y menos grado de movilidad en las universidades españolas que en las universidades del extranjero. Esto es un hecho que se puede mostrar estadísticamente y esto pues también nos afecta a los filósofos de la ciencia y creo que nos afecta de manera perjudicial. Y quizá particularmente a los filósofos de la ciencia y al área de lógica filosofía de la ciencia que siempre en España desde su nacimiento se ha caracterizado precisamente por su internacionalización y su movilidad. Entonces, en otras disciplinas quizá no es tan doloso o perjudicial, pero yo creo que en filosofía de la ciencia la falta de movilidad y la endogamia en las provisiones de plazas y en los concursos, que es sistémica, estructural, no es una cuestión intencional. Pero esto no lo va a hablar tu manual. No, yo esto no lo puedo resolver. Muy bien, pues muchísimas gracias Mauricio Suárez y María Jiménez Guedo por esta conversación. Nos agradecemos a ambos que hayáis puesto a nuestros oyentes sobre la pista de este nuevo libro y si nuestros oyentes quieren realmente averiguar qué hay de nuevo en la filosofía de la ciencia hoy y lo quieren entender de un modo estructurado, léanse Filosofía de la ciencia, Historia y Práctica en Tecnos de Mauricio Suárez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.